Yo inicié a trabajar aquí en abril de 1973 para mí ha sido lo máximo para mí el estar aquí yo me siento realizada y si yo tengo una preocupación si tengo una me siento mal aquí se me quita aquí me desaparece todo a mí me gusta todo para mí cada día aprendo nueva cosa para mí esto cada día es lo mejor porque de bueno y de malo aprende uno y nos tenemos que tener horario para para salir sino sí tener un horario para entrar y dedicarle lo máximo al paciente